Si ven ese carro de frente, esa marca que tiene en la parte de atrás Mierda, se está alejando Este... Esa marca Se las ponen a las personas Bueno, se le ponen a los carros de las personas Que acaban de conseguir una licencia de conducir Si ven Esa marca de ahí Esa que acaban de ir, ese sticker Esa pegatina Se las ponen a los dueños, a los carros De las personas que acaban de recién conseguir una licencia de conducir Así que son como que los nuevos en la carretera Entonces hay que tener cuidado con ellos Porque es posible que no... Que no sean tan buenos conduciendo Especialmente... Pero me resulta difícil creerlo Porque aquí en Japón es un país en donde conseguir una licencia de conducir Es cagadisísimo Tienes que ser un dios para poder manejar esas calles tan angostas Y me resulta difícil que te den la licencia de conducir Y no sepas conducir bien Es como aprobar un examen Digamos el TOEFL O un examen de matemáticas Y no sabes un culo de matemáticas Es como que no me cabe en la cabeza Pero bueno No tengo... O sea... No tengo... Bueno... No tengo mucho que argumentar Porque precisamente Mi madre está a mi derecha Y no es una persona que sepa conducir muy bien Que digamos Y cualquier rato Acá y coge el freno y nos vamos de frente Es como que what? Así que... Igual... O sea... Sí, sí... Más o menos... Ahí por la idea Sí me cabe la idea de... De que haya personas que tienen licencia Pero no saben conducir un culo No sé cómo conseguir la licencia Ahí lo tienen Este... Esa calcula manía se los ponen a los carros nuevos A los... A los conductores... A los carros de los conductores... Nuevos... Recién saliditos de la academia de conducción De la escuela de conducción Y ese culo con manía lo ponen hasta... O sea... La mantienen un año Hasta un año después Y ahí creo que se la quitan Y ya no... Ya podría... Ya como que... Ya sabes... Ah... Este... Ya conducir bien Alguna cosa así Y cuando ya se acabó San Valentín Pues un mes Exactamente un mes después de San Valentín Es el día blanco Día en el que nosotros tenemos que... Los hombres Tenemos que regresar el regalo A las mujeres que nos dieron chocolate ¡Ay! Tengo que irme Y poco a poco Se van aprendiendo cosas nuevas Aquí en Japón Incluso he conocido personas Que han vivido durante más de 8 años Y todavía no saben mucho de Japón Por ejemplo Ruti-san Que ya vive con su esposa Creo que... No sé cuántos años Hay otros youtubers Que también viven como 8 años O más de 10 años Aquí en Japón Y todavía no entiende mucho de su cultura No se imaginan yo Que tengo como menos de... 12 meses aquí Y hay muchas cosas que se... Que se... Que se... Que se aprenden Una de las cosas que he aprendido El día de hoy Es acerca de los hankos Y les voy a explicar más o menos Lo que mi madre explicó Hanko Hanko... Bueno en Japón No sé cuál es la traducción directa Pero hankos Son como que ese tipo de sellos No sé si han visto En los animes O en los dramas Ese tipo de sellos Que utilizan los japoneses Para... Para... En vez de firmar O sea Aquí los japoneses Cuando se trata de documentos importantes Ellos no firman Como nosotros Acoged y haces la firma Ellos no firman como nosotros Sino que utilizan un hanko O un sello Que representa La apellida de su familia Entonces obviamente Este... Hablando de los hankos Pues que hay que empezar Primero Este... Yo no sabía Yo pensé que simplemente Comprabas tu hanko Porque cuando llegué a Japón Hay tiendas que venden hankos Y puedes comprar Y... Y... Puedes comprar tu hanko Y te venderían uno como estos Pero yo no sabía Que había varios tipos de hanko Entonces este es el hanko Como que para... Como me dijo mi madre Para huevadas O sea Es el hanko Es el sello De... El sello No tan importante El sello falso Entonces es un sello Que se compra en cualquier parte En cualquier librería Entonces este... Es solamente Simplemente Es un sello Que tiene aquí como que Ya ven Este... Les voy a mostrar así No se enfoca bien Pero así ven Es como que El hanko Es el sello Del apellido De la familia Y lo que haces Es coger aquí En el papel Y pones el sello Y ya está Entonces Esto es para afirmar Como que cosas No tan importantes Entonces es cierto Porque ciertamente Hay papeles No tan importantes Como otros Entonces esto Simplemente compras No es tan caro Tampoco No sé cuánto cueste Lo compras Y... En cualquier parte En muchas partes Lo puedes comprar Y simplemente Bueno Ya te digo Lo compras Y firmas así Como que los papeles No tan importantes Ha habido otro tipo De hanko A diferencia de este Que es así De plástico Y así baratito Este... Hay otro tipo de hanko Que es este hanko De aquí Este si es Hanko de verdad Es el sello de verdad Ahora Hay que tener bastantes cosas En cuenta Y es que por ejemplo Mientras el... Mientras el sello de... Mientras el sello de... De plástico El sello de... De mentiras El sello... El sello no tan importante Lo puedes comprar En cualquier parte Está hecho de plástico Se hace en masa Te hace como que las fábricas Y todo lo demás La tinta no es de tanta... De tan buena calidad Y... O sea... Y es posible que se pueda borrar Incluso No sé Depende ya de la compañía Pero es como que Un poco más de mentira O sea... Esto se puede replicar ¿Me entiendes? Esto se puede replicar En masa A diferencia de esto Este... Es incluso... Esto es más caro ¿Qué es? ¿Qué creen que es esto? Bien Si es que se dan por vencidos Pues la respuesta Esta huevada es marfil Marfil de verdad Marfil de elefante ¿Dónde más se puede sacar marfil? Bueno De los elefantes creo Pero... Entonces... Este... Este sello de aquí Es de marfil Este... Ahorita les puedo mostrar Este... Esto... Les puedo mostrar Nomás este janco de aquí Porque no hay ningún tipo de problema Porque esto se puede replicar en masa Entonces... No es tan importante En caso de firmar documentos importantes Este janco No sirve En caso de documentos importantes Se firma O se sella con este janco Con este sello de aquí Este janco Si es de verdad Está hecho de marfil Y este... Y está... Se nota que es así Es caro Y... A diferencia del... 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 Del janco de... En masa De janco falsificado Este se tiene que mandar a hacer Tu familia japonesa Este... Manda a hacer A un artista A un artista A un artesano A un artesano profesional Mandan a hacer estos sellos de aquí Para que el artesano En la otra parte En esta parte No, esta parte es totalmente plana En la otra parte Este... El... El artesano se encargue De tallar a mano El kanji De la familia Del apellido de la familia Ahora depende De que tipo de kanji utilice Que tipo de... Escriptura a mano alzada utilice Entonces todo eso Es identidad del artesano Y por esa razón Como se manda a hacer Este janco de aquí Existe uno solo En todo el planeta Entonces Como existe uno solo en planeta Uno solo en todo el planeta No se puede replicar Por más de que intentes calcar esto No se va a poder replicar Este... La familia de... La familia de mi familia De mi madre aficiona Este mandó a hacer Hay que mandar... Es que hay que mandar a hacer O sea que el sello de verdad El janco de verdad Hay que mandar a hacer A un profesional Y hay de bastantes Así de materiales Es de marfil Que lo único que gasta de hora De beber plata Que se yo Ahí depende de tu... Del dinero Que puedas pagar Para mandar a hacer Pero el artesano Se encarga de tallar Por sí mismo a mano Este... Y no se puede replicar Es difícil replicar Y repetir esto Entonces por eso Hay uno solo en el planeta Y para esto Este... Se utilizan... Se sellan Los documentos muy importantes Como el banco O... El seguro O... La dirección de la casa O sea cosas muy importantes Por ser tan importante Es muy... O sea no... No... Mi madre... O sea... Por ser muy importante No les puedo mostrar La otra parte tallada De este janky Y tampoco puedo sellar Porque si es que sello Este... Ya pueden ver la forma del kanji Y... Es peligroso Entonces no les puedo mostrar Este... Y aparte esto Esto ya te digo Es un pedazo de marfil Eh... Tallado Y aparte de eso Este... No es automático Sino que necesitas una tinta especial Una tinta... Una tinta especial Y que es un poco Mucho más caro Entonces lo que haces Es coger el janko de verdad Y lo remojas en la tinta De verdad Y sellas Así cosas importantes El tamaño es diferente también Este... El janko de verdad Es un poquito más grande Que el círculo Que el círculo del janko Eh... De mentiras Entonces Me pareció bastante interesante Porque Precisamente Ah por cierto Esto de aquí Estos huequitos de aquí No son jankos Es cogí el color rojo Este color rojo Y simplemente hice esto No es gran huevada Este... Pero no sé si puedan... Bueno no se puede ver en el video La diferencia en calidad de la tinta Pero el color de la tinta Es un poco diferente a los ojos Entonces con esto Digo Ah ahora sí Así que antes no entendía Por qué los japoneses Confían más en un sello En un simple sello Que en la firma Tradicional Y ahora entiendo por qué Porque precisamente Este... No son idiotas Este... Ahora sí Porque... Ahora entiendo Por qué estos jankos Tienen... O sea Son más... Son más importantes Porque... Eh... Si es que lo piensas Es un poco más conveniente O sea Si vos coges Y tienes tu janko Este janko ya tallado Va a ser exactamente El mismo Eh... Eh... Selles en donde selles Entonces no tienes que volver A repetir exactamente La firma Esa es la... La conveniencia de esto Ah... Que... Como tienes exactamente El mismo molde Aquí Este... Puede sellar En donde tenga En donde sea necesario Y va a ser exactamente La misma forma No vas a tener que meterte En problemas Por tener que... Por no poder hacer exactamente igual Como en Ecuador Tenemos que firmar Igualito que en la cédula Y encima tenemos que firmar Con esfero azul Algunas de las instituciones Se portan bien cargosas Con eso Nos piden firmar Con esfero azul Eh... Y tenemos que ser Igualito La firma Igualito que en la cédula Eh... ¿Por qué azul? Pues porque dicen Que si es que hacemos Si es que firmamos Con tinta negra O que si es que llenamos Los datos de papeles importantes Con tinta negra Con esfero negro Este... Es fácil Es difícil reconocer Si es tinta de impresora De una impresión O una copia O tinta de un esfero Entonces quieren evitarse Ese tipo de cosas Entonces prefieren Que se llene con esfera azul Porque con esfera azul Es mucho más fácil Darse cuenta Cuál es la copia De la tinta de impresora Y cuál es esfera azul real Este... ¿Qué otra cosa? Este janko aquí Entonces ya te digo También se puede replicar En todas las partes Que firmes y que selles Exactamente el mismo sello Entonces es conveniente De esa manera Pero el inconveniente Es que... Bueno, entonces por esa parte Si el janko es más conveniente Que la firma tradicional Porque como es exactamente El mismo molde No tienes que preocuparte De ser la firma igualito Que en la cédula Porque ya es el mismo molde Entonces va a ser exactamente El mismo en todos los documentos Que firmen Eh... A diferencia de nuestra firma Que tenemos que ser muy cuidadosos Al firmar los documentos Por otro lado El inconveniente de esto Es que si por alguna razón Vos agarras este sello de aquí Y lo pierdes Se caga todo Tienes que volverte a mandar Tienes que volverte a mandar A hacer un... Otro sello de estos Con otro artesano Y con otro... El otro artesano este... Incluso si mandas a hacer El sello con el mismo artesano Que te hizo hace algunos años atrás El sello... Incluso si es que es el mismo profesional La misma persona que te hizo Este sello de aquí Incluso si es esa misma persona Cuando te haga el nuevo... El nuevo sello Va a ser diferente Porque precisamente Los seres humanos No somos perfectos Y siempre va a haber Una sutil diferencia Y por ser esa sutil diferencia Si es que pierdes El sello original Tienes que volverte a mandar A hacer otro sello Y tienes que rehacer Y resellar Toditos los documentos Que has hecho Con el anterior sello Que ya perdiste ¿Me entienden? Entonces es bastante... Este... Problemático Porque en el caso En el caso de que pierdas Es... Sí, o sea Si te vas a meter en problemas Y... Y es bastante interesante Porque pues Coge esto Mi madre coge Y sacó de la... De la... De así De las... De una caja así Así de la nada Es como ¿Quieres el sello? El falseta coge Toma Graba Este... Muéstrales Como es El sello y todo demás Así Pero de ahí El janko de verdad Y la tinta de verdad Agarra de esa caja fuerte De ahí Y esa bobada tiene Está cifrada Está encriptada Tiene clave Porque aunque sea de plástico Igual se puede fundir Y abrir de alguna manera Pero o sea Es... Es... Incluso Ese tipo de seguridad Que tiene el japonés O sea Bueno esto si coge Se coge Muéstrales Toma nomás Agarra este Este también Melodio Este... Este... Igual Me dijo que tenga cuidado Que no les muestre Como es este Porque es peligroso O sea Para evitar Todo tipo de convenientes Y igual lo sacó De la caja fuerte Y todo lo demás Igual la tinta y eso Ah... Entonces eso Eso es lo que Quería mostrarles Entonces a diferencia También por ejemplo De los papeles importantes Mi madre O sea Mi madre Aquí no guarda Papeles importantes Las cosas importantes Se guardan en la caja fuerte Del banco O alguna cosa así Me contó Entonces Eso es lo que Quería decirles Ah... Ya pues Eso es más o menos Cómo funciona aquí Lo que es Este... Cuestión de De documentos Entonces por eso Que utilizan Les parece mucho más conveniente Utilizar un sello Auténtico Único en el planeta Ah... A utilizar la firma Cada rato Que incluso Te puedes equivocar Entonces Hay Cada uno Con su tema Interesante ¿Verdad? Gracias ¿Verdad? 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 ¿Verdad?